La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, entregó su esperado informe luego de su visita a Colombia de tres días en los que supuestamente escuchó y diagnosticó la situación. Para entender un poco lo que dice el informe, tenemos que contarles que la comisión cada día está más sola, pues es tanto su desprestigio que no hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que por esa misma soledad lo que hace ahora es una ronda por los pocos países que aún la reconocen pactando convenios, o mejor dicho, vendiéndose al mejor postor para supuestamente vigilar. Pero lo que realmente hace es replicar la narrativa de la izquierda colombiana que bastante dinero tiene. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos usa eufemismo tras eufemismo. Por ejemplo, se refiere a los bloqueos que hicieron al país perder más de 13 billones de pesos como cortes de rutas. O que los dos bebés que murieron en las ambulancias fue por falta de atención médica. Tapando la verdad, que fue porque vándalos comandados por miembros de la Colombia Humana que impidieron el paso de ambulancias. Pero ¿qué se puede esperar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si tiene un manual del vándalo? Un documento que dice paso a paso cómo hacer protestas contra el Estado. ¿Qué se puede esperar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si nunca condenó las masacres de las FARC, que no se pronuncia en contra de las dictaduras ni del narcotráfico? Es momento de plantear el reconocimiento de Colombia a este remedio de organización defensora de derechos humanos y velar por su independencia como nación soberana. Sobre todo porque es un ente que tiene un sesgo en contra de la patria. Dicho de otro mundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es para el mundo lo que la JEP es para Colombia y en ese informe solo les faltó recomendar votar por Petro.